El Hijo de la Mujer Hemos visto fotos de las ruedas antiguas elvenas, no muy bien de aquí. Los scoutes han encendido demonios en la región, nuestros agentes necesitan ser preparados por cualquier cosa. ¡NOOOOOO!!! Ok, ahora supuestamente, cuando consigo un escudo, te doy a la escuela a vos también. He visto fotos de los creatures Deep Road, esas cosas malas con colores y narices. ¿Qué hay? Ahí vienen. Están ahí. Dispara. Una flecha lejana. Una flecha lejana. Una flecha lejana. Aléjate y dispararle y patalo duro. ¿Te digo escudo? ¿Tienes como una cosa por arriba de tu vida? No. Ah, claro, escudo es una cosa serrita. Bueno, por lo menos yo no lo vi. Hay una cosa gris al arriba de tu vida. Como placas de hierro. Si, te lo vi a vos. Yo no vi en mi vida. Ok. No sé. Ah, si se lo puedo ver. Seguí estúpido. Se lo puedo ver en mi propio escudo. Pues decía supuestamente que... Ah, buenísimo. ¿Qué daño me tengo, bludo? Espérate, se me iba. Decime si ves en algún momento como un escudo. Que aparece arriba de tu vida. Gris. En tu vida, sí. En tu vida lo veo perfecto. Ok. Entonces no sé cómo se activa eso. Cuánto. Bueno, me te haces tu daño. Perfecto, hay un bicho. Déjalo. Buenísimo. ¿Qué es esto? Estoy pegando todas las fiestas a vos. ¿En serio? ¿Se puede deshacer eso? ¡Vaya! ¿Y este bicho? ¿Me puedes hacer el jugo, por favor? Estoy pensado. ¡Ah! 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 ¿Se murió? Sí. ¡Si! 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 ¡Estos son millonarios! Gracias por el juego. No te puse nada, ¿no? Entonces, no sé, tengo que ver loco si tengo que activarlo o algo así, ¿no? Porque supuestamente me golpeé la vida. ¡Qué daño que tengo, boludo! ¿Ya estás así, Dios? Dios, por fin haces daño. Gracias. Un poco más y yo te danqué un poco de las cosas. Ok, disparate el hecho de lejanos, ¿de lejanía? Ya agarré el mínimo. Así que cuando llegamos, ¿hay alguien fancioso bebiendo? Eso es lo que fancioso, ¿no? ¡Eso es feliz que nos compartamos el alcalde! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Poneme escu... ¡Ah! Este bicho es el bicho pelado, tío. Ni pa' acá, ¿dónde está? ¿Pero estoy de acá al lado? No, era al bicho. ¡Ah! Fue épico. ¿Ustedes que hacen que morir con eso? Fue épico. ¡Había de yo con caída! No te puedo decir que no, lo que sí te puedo decir que me estoy muriendo. ¡En la primera estalla! ¿Este bicho me puede hacer pocos a mí, por favor? Que soy un tam que supuestamente... Me da veces que le hice el tamut y mi hijo inmune. Ahí está. ¿Me reís, por favor? Eh... ¿Puedes? ¿Vuelta para atrás? ¿Por qué? La respuesta es no. Gracias. ¿Puedes ponerme el escudo? La respuesta es no. ¿Puedes ponerme el escudo? La respuesta es no. ¿Puedes ponerme el escudo? ¿No, no lo llevamos igual? No. Si. ¿Y para qué nos sirve? Para comprar cosas. ¿Y qué nos vamos a comprar? Los hoffers esos que abrís, para conseguir mejor equipo. No te tomes poción, creo que te vamos a estar cerca No, 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 yo igual no toco pociones, no me gusta Ah, no tengo pociones Perfecto Este tema está muy literario eso de no tomarte pociones, está bien Creo que son consumibles y hay un nímite ¿Cómo que hay nímite? Hay una persona Ah, ese bicho What the fuck? Ok, ese tipo tengo que enfrentarme Este va a ser más daño que esto Me están matando Si, es que va a ser más allá, no que va a ser más allá No, no que va a ser más allá ¡Alejame, Andy! ¡Bien, gracias! Está bueno Me salió un conseguir otro ¡Esta está todo ahí, duro! ¡Suscríbete al canal! 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 No. Me cago en todo. Hijo de puta. Me voy a el 5 del marco. No quiero ver. No estoy de puta de policía igual este. No. No. Sorry mate. Oh, gracias. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste para mí hoy. Creo que es seguro de hacer mi camino ahora. Seguimos por acá o que siempre hay un buen hecho de hacer. Gracias. Gracias. Bueno de veras conseguidas. No sé lo que hicimos. Creo que salgamos al nicho de ese. No. No. No tengo un plan. No hay uso en planar lo inévitable. No hay que hacer. 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 detenga la parte de los perritos. No hay. No hay que hacer. Tanquea. Nada, para hacer punto que se taque el agro del bicho de ese hielo, eh. Que se te dice que no es que sea. Y voy a matar ese bicho de nuevo, eh, por todos. No puedo. ¿Por eso fue? ¡A lo mío! Pues yo soy el que te tanqueo. Dios, por fin. Acá hay un bicho, eh. Por favor, matalo. Es muy divertido para la bajarón. Está buenísimo, tonto. Así que yo voy a lutear los jardines. Con esto creo que hay bichos peleando. Otra vez. Y acá fue donde lo morimos la última vez. ¿No? Es probable, eh. Por... ¡Para! ¿Por qué yo no sos gigante ahí? ¿Qué es esto? Ok, vienen todos. Vamos. Dejá de salud a uno amigo. ¡Hay un oso! No. Casi. Ahorita... Ay, es un empece de hecho. Che, yo caí. ¿Murí? No, no, no. No sé caer con el osito. O sea, va... A ver, no te puedo alejar porque el oso está impedido al final. No, no sé. Sí, yo no me puedo escapar de el oso. Encima el oso tiene una cantidad de vida que necesito un DPS. ¿Qué estás? Sí, 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 sí. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¡Sos un groso! Es decir, que estás muerto. ¡Soy un imbécil! ¿Qué fue, tío? ¿Qué ha querido pasar? Le metí un zarpazo heroso en mi afu... Ah, y encima de los bichos son más fuertes, bien, gracias. ¿Por qué? Pensé que iban a ser más débiles. Ah, ¿por qué? Considerando que estoy solo, porque te moliste. Ah. Acá no sé. Ah, ok. ¡Au! ¡Adiós! ¡Adiós! No he recibido la palabra de nuestros últimos agentes. Solo puedo asumir lo peor. Hay otros días. Otras batallas. Vamos a ganar esta guerra. No, por eso. Me sacó la mitad. Tenía la mitad de la vida. No, no, no. Creo que le viste con... ...20% con mucho. Ah, bueno. Entonces sí, me hizo eso. No, no, no. No, no. No, no. Lo puedes omitir, eh... ¿Qué? ¿Omitir que era pantalla de carga? Porque me gustaría. Te juro que me gustaría poder omitir todas las pantallas de carga... Pero creo que no funciona si las cosas ¿Subimos de nivel? Si Ah, ¿cómo subimos? Ok Ya hago 4 metros, vos estás literalmente pegado a mí, ¿no? Más allá, alguna vez estabas pegado a vos, no te puedo decir siempre estuve, pero alguna vez estuvo que haber activado Chavo, ¿no? Chavo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Ok, yo creo que voy a ahorrar para el siguiente cofre. ¿Pero cómo compras el lincote de hierro? No, lincote de hierro es pago. Ah. El oro es el gratis. Mirá que hice oro, eh. No es esto y esto, es esto o esto. Ah, boludo, me hubieras dicho, era así esto. O quizás conviene a ahorrar para el de 2000. O ese es una bonita el largo. Un arma rara. Un arma rara. Un arma rara. Ok. Quizás conviene para el 2000 directamente, ¿no? No, por eso me fundí, pero no importa. Eh. Me jade bastante que las posiciones sean... Ok. Entonces, eh. Eh. Mi habilidad no es que te da escudo, sino que te da más armadura. ¿Solo legionario? ¿Solo legionario? ¿Solo avarista? Sí, solo legionario, sí. ¿Cómo es que la muera tengo equipada? Ah, a ver, no la muera. Esa está acá. Tenemos cafteos. Ah, ¿cómo es eso? No, no la muera, no la muera, no la muera, no la muera. Espera, acá decía... Objetos válidos. O sea, madera o... Lo caña, no la muera. Ok. ¿Pociones? Que acá podés carfitear pociones. No, armadura. Y armas, pero... No sabes, algo se cocina materiales. Yo estoy lista, creo. Perfecto. Si, 30% dijiste. Si. A 4 metros, dice. ¿A dónde sabes cómo se calculan los metros? No, no, ahora voy a ir y voy a poder medir. No restos en los Dales. El grupo que yo digo que no sabe lo que hay que hacer. Claro. Esta es una transición de proveedores que somos una fuerza para el bien. ¿Nos hombres pueden ser un icono de un nuevo Elfa de Ruega, profundo en los Dales? Aunque supongo que tampoco pienso que estés pegado a mí. ¿Te sale algo? No. No, no, pero yo voy a estar cambiando así. ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Ahora te sale algo? Una vez cuando estaba en las ruedas profetas, me quedé en un ladrillo por dos días. ¿Ahí te sale algo? Sí, ponen un escudo. Un ladrillo, ok. Es cuando te maté con la vida esta, activada. Pero ahora, eso anda a verlo. ¡Va, va, va! Están esperando por nosotros. ¿No crees que no... Todo el mundo debería hacer lo que hacen lo mejor? Ok, mataron. ¡Uh, buenísimo! ¡Amazing! Me está cerrando, burro. Matá el que estaba matando ya. Matá el que estaba matando ya. ¿Estás aburrido? ¡El de lejos! ¡No, porque el de lejos está en la pecha! Bueno, 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 está bien, perdón, soy manco. Ok, hay buen enemigo. No, ok. Alejate. Y fíjate que tan lejos tienes que estar. Fíjate el área, más o menos. Es bastante, boludo. Se sigue hasta acá. Bastante, ¿no? ¿Se ha dejado o hasta que se vaya? Me quedé sin lugar, pará. Pará, ahí está. ¿Ahí? ¡Ah! Me está pegando un enemigo, eh. No, sigo. Bueno, es mucho. Perfecto, un montón. Mientras tengo esto, vos vas a estar con más defensa. Matá ese bicho. ¡Contá ese bicho! Pará, me tengo presión y me pongo mal. No sé trabajar bajo presión. ¿Qué se ha dicho, boludo? Che, tengo daño, boludo. Bien. ¿Qué le hubiese dicho? Eh, todo esto mataste a Sanco, ¿no? No, por favor. No idea. Pregunta, ¿es fuego este los quema? Tampoco sé. No, no puedo meterme, si quieres. Au. Chau. Chau, lo he hecho. Oh, sí. Se aparece un muchacho ahí. ¿Qué es el muchacho? No, ese chachaba. Ah. Ese que me está tanqueando todo el rato. Ey, bicho acá. No, puede ser. Estás tanqueado porque me estás tanqueando a mí. Se fue. Está en la pared, cuidado. Vivo que te has ubichado a todos, ¿sabes? ¡Le meto a esta hora, pares! ¡Dios bichos! ¡Basta! ¡Deja de morerte, por favor! ¡No he valido la problema! ¡Honesto! ¡Dios! ¡Ha sido nuestro! ¡Y todavía te posees! ¡Dios, aguanto más de lo que debía de ese bicho! Espera, ven! ¿Puedes hacer esto que puedes tirar, no? ¡O no! ¡Ah! ¡Ah, perdí! ¡Para mí! ¡Alejame! ¡No, matá a este! ¡No! 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 Espero que el cofre sea mejor. No creo en lo que estoy viendo. No sé si eso se refiere a que conseguimos un espudito. O simplemente que es la cosa para el aspecto recibido. Porque ya hay muchos gigantes. Matar a bicho pequeño. No creo en lo que estoy viendo. Oh, me mataron. Oh, me mataron. Oh, me mataron. Oh, me mataron. ¿Cómo te revivo? Con la F. Vuelo. Estamos muertos, ¿verdad? Si no lo haces revivir, nunca me enseñaste eso. ¡Pero apretá la F! No sé nada. No sé nada. Como si tuviera que apretar la F. Si. Es como cuando estás sacando oro. El botón de interactuar. Si. Bueno. Entonces lo sabes revivir. Es posible que te desesperes reviviendome. Ah, no. Es un papelito. Ok. Si, pero me dio la escuda igual. Espada. No sé si me... No, si me ponía un poco. ¿Qué va a ser? Poner la de la defensa para vos. Sería. Yo tengo que aprender a manejar mi Stalmina, ¿no? No sé si. No sé si. No sé si. Por lo menos estamos haciendo más daño que antes. Es un progreso. No es muy difícil. Por fin el EPS está despediciando a la zona con el petróleo de TALKEN. A ver, le da poco, vamos a poco. Vale, para ser justos, me están tiendo el bien jefe este que no te vas matando. Nuestros agentes están en la habitación. Porque le estás haciendo muy bien ahí, Laura. Ese bicho nos destruyó básicamente. Después fue el otro mini jefe que lo mató. Espero que no son mini jefes, solamente son lentes o cosas así, pero... Lo cual lo hacen más chistes. En la final estamos haciendo lo mejor en las misiones donde hay fantasmas. ¿Viste? En los pueblos de los fantasmas. ¿Cómo te pasa? Porque ese es enano. Oh, ahí te patea, te patea, te patea. Sí, sí, sí. Pero para un segundo. ¿Por qué se motivaba tanto para patear, no? Ah, sale un signo de exploración. Look. Patea. Patea. Tienes para patear, tienes para patear. ¿Otro más? Sí, sí, sí. Dale, patea. Vamos a obtener un montón de cosas. ¿Están pateando ahí? Eh, esto no me gusta mucho. Sí, no me gusta mucho. ¿Por qué prefieras eso? ¡Si me puede meter! ¡Si me está! 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 ¡No, estoy sin voz! ¿Y este... ...que va a acertar? Este es un Creeper. Es una juguera Es una juguera me loco Si no, estamos mal acá Es un problema este No te preocupes Ya te voy a ir Si tiras para atrás Nos quemamos acá Estupido 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 ¡Suscríbete al canal! Si los bichos se sacan la voz, no te matas, lo que más que pueda, no puedo tanto ir a todo el mundo. Estoy haciendo lo posible para intentar separarte lo que más que puedo de los bichos. ¿Dónde salió este muchacho? ¡Y estos bichos no salen! ¡Estoy muerto! Otra poción, porque me hace una habitación buena esa. Cuando se compensa. Y te la da a sobrevivir. ¡Mira a eso! ¡Mira a esto! ¿Te da mal apoyo? Flaco, ahí está. ¡Mira! ¡¿Qué es esto?! ¡Salí a casa y... ¡¡Lo esquí! Pese, puede ir a... Pese a la sola, para que va a pasar No, estoy apuntando Voy a operar Estoy apuntando Es que soy Voy a operar Voy a operar Lo voy a operar Voy a operar No, voy a operar Tiene mucho vida en la superficie, si no por la Inquisición, nunca lo hubiera pasado. He visto fotos de rojas profundos, que han desplazado con calos y teclas, que son terroríficos. ¿No? ¡Para! Era un... Por ahí se avanzaba. Entonces... No, pero esto es otra puerta, ¿no? ¡Ah! Bueno me han caído la puerta, para que pasemos. Adiós. No sé, estoy bastante confuso. Lo que acaba de pasar. Voy a darle una tarda. ¿Por qué esto me da? Tiene pinta de pelea cuando tiro a jefe, ¿verdad? A ver, déjalo primero Sí, no, igual acá es cuando se expone el bicho Cofre Sí, 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 por eso Ok, ahí está el jefe Una No, ok, ahí está el jefe Está el jefe Experimente He visto fotos de este hombre Ok, lo veamos Las cosas malas con huesos y ojos, terrorífica Están gastando tiempo Ok ¿La habitación está difícil? No sé, al final ¿Para qué era? No sé si era para avanzar Por lo cual no tiene sentido la pareja secreta que abrí Supongo que es para avanzar esto, ¿no? Ok ¿Se puede ver el mapa de alguna forma? ¿Puedes dar saludos? Ok Está muteado Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.